Bueno, ¿y por qué tienes que suscribirte de preguntas? Pues porque en este canal vamos a hablar de tecnología desde una perspectiva fácil y sencilla, para gente inteligente. Para que realmente la tecnología nos facilite la vida. ¿Pero para qué parte nos está hecho esto? Para cualquiera, tanto para el que sabe mucho pero quiere ampliar los conocimientos como para el que no sabe y quiere saber lo que hay. Utilizamos un lenguaje fácil, sencillo... Se encargo yo. Claro, queremos que todo se entienda, de eso me encargo yo. Y cada uno tenemos nuestra función. Todas las novedades que salen al mercado, qué podemos hacer con la tecnología que tenemos en nuestras manos y que siempre nos parece que es muy complicada. Sí, porque a veces tenemos tecnología, nos compramos cosas y luego nos bloqueamos porque no sabemos ni cómo usarlas o no sabemos sacar el partido que tenemos que sacar. Eso es, porque al final, ¿la tecnología para qué? Es para hacernos la vida más fácil. Pues esto es cachaberos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!